Joséfina Y siéntete amor Te acompañaba acá Te acompañaba allá Ni parabas y no estabas Ni bajo él también Fue aquella primera vez Yo te besé a ti Maravilloso fue No hubo nada igual Cuando solitario estaba Soñaba con tu amor Hoy por eso vengo a ti Diciéndote amor Hola Joséfina ¿Cómo te va a ti? Me recuerda a Joséfina ¿Cómo lo hago yo? Tú venías siempre a mí Diciéndote amor Hola Joséfina ¿Cómo te va a ti? Me recuerda a Joséfina ¿Cómo lo hago yo? Tú venías siempre a mí Diciéndote amor 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 Gracias.